Nuestros olvidados veteranos. Ya no hablan sus fusiles, sus cascos ya están empeñados. Y sin embargo aquí están, confeccionando banderas con trapos viejos. Cierto que el número de barras no es el correcto. Y los colores están equivocados. Incluso algún purista diría que en la bandera norteamericana nunca se ve la palabra... diseño. Pero yo, si veo esta bandera izada en un mástil, yo me descubriré. Les habló Bar Simpson. Gracias por otro conmovedor espacio de la gente de Bar. Y ahora vamos con... Solo digo que nuestros veteranos merecen el reconocimiento. Para eso tenemos el Día del Veterano Bar. ¿Y crees realmente que eso es suficiente para honrar a nuestros valientes soldados? También tenemos el Día de los Caídos. Sí, Lisa. Tendrás razón o no la tendrás. Lo importante es que nuestros veteranos tengan un día. ¡Si ya tienen dos! Pues deberían tener tres. Les habló Bar Simpson.